Nos despedimos contándoles que el fin de semana el público disfrutó de un desfile en Montañita en el marco del cierre del campeonato de surf, en donde se eligió a la chica Riff 2013, poseedora de un cuerpo de infarto. La ecuatoriana María Isabel Mestanza, de 25 años, se coronó este fin de semana en el cierre del Riff Classic Montañita 2013 como la mejor colita de la temporada. Una belleza que se impuso ante nueve hermosas candidatas que se disputaron el título de Miss Riff, capítulo Ecuador 2013. ¿Qué es lo que haces exactamente para mantenerse cuerpas? Bueno, full deportes, nado, corro, todas las mañanas corro y bueno, algo de surf. En un sensual desfile, las modelos lucieron sus esculturales figuras en la pasarela. El espectáculo culminó al ritmo de la DJ colombiana Andrea Rincón, que animó al público extranjero.